Neymar participó hace unos días en el show de Jimmy Kimmel, un programa muy visto en los Estados Unidos. Allí, el presentador retó al brasileño a meter un gol desde una azotea de Los Ángeles a otra, con una carretera de por medio. El brasileño tuvo tres oportunidades para conseguir anotar un gol antológico y no decepcionó. El delantero se dispuso a acertar a portería desde el primer intento, sin embargo no pudo ser. En los dos primeros tiros Neymar se quedó corto, el balón rebotó contra la fachada y cayó en medio de la carretera. La gloria llegó en el tercer intento, Neymar tomó carrerilla y lanzó un tiro con efecto que se coló en la portería contraria, situada en el edificio de enfrente. Pese a que el portero no tenía demasiada calidad, el chut del futbolista del FC Barcelona tampoco era fácil de parar ya que votó justo antes de entrar.